La pareja feminicida formada por Juan Carlos N. y Patricia N., señalados de matar y enterrar los cuerpos de al menos 10 mujeres en Ecatepec, Estado de México, fueron vinculados a proceso por lo pronto por el delito de desaparición forzada. Cuando fueron detenidos el pasado 4 de octubre, los implicados trasladaban restos humanos en una carriola. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó las pruebas de que ambos participarían en la desaparición de Nancy Noemí, de 28 años de edad, y su bebé, Valentina. Esto en la colonia Jardines de Morelos, el 6 de septiembre pasado, a donde acudió la víctima con la promesa de ropa para su bebé. Sin embargo, en el lugar fue asesinada, desmembrada e incluso se menciona que los presuntos asesinos la habrían cocinado. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.